¿Cómo pues se están distribuyendo temáticas relacionadas con cómo realizar la masturbación, las relaciones sexuales anales, bucales y todas esas cosas que, claro, son parte de la realidad, pero son de una realidad negra que genera una serie de degeneración en la humanidad? Es un contenido perverso, inmoral. ¿Cómo a través de esos textos le van a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, adolescentes, niñas, todo lo que significa los métodos de la masturbación, del sexo oral, sexo anal, la tendencia a la homosexualidad y todas esas aberraciones, ¿no? Que nuestros hijos, esto va a tener graves consecuencias si continúa. Claro, en su formación de la personalidad no se puede pues poner este tipo de contenidos que si bien son parte de la naturaleza humana, pero todo de acuerdo a la madurez tanto cronológica como la madurez de la personalidad. En ese sentido no estamos de acuerdo con todo ese contenido para nuestros... ¿Instituciones van a movilizarse el día de mañana? Hasta el momento han dado su veredicto de participar más de 10 instituciones educativas entre las cuales se encuentran las más grandes de nuestra localidad. Es una primera movilización porque si no escuchan el clamor de retirar todos esos textos del sistema educativo, las siguientes movilizaciones serán ya de un contenido mucho más drástico que no dejan de lado hasta la quema de esos libros en los parques, en las plazas, en el gobierno regional, en el Ministerio de Educación, en la DREG, en la UGEL. Ahí les daremos. Pero ustedes al quemar estos textos no tomarán la otra parte y dirán que es una especie de acción terrorista? Bueno, el imponer ese contenido aberrante es violencia. Eso es una forma de violencia. También nos defenderemos con uñas y dientes en defensa de nuestros niños. ¿De dónde van a concentrarse y a qué puntos van a dirigirse en esta movilización? Bueno, nosotros a las 9 y 30 de la mañana, martes, nos concentramos en el Parque Guamanmarca. De ahí recorreremos algunas arterias de la ciudad e iremos donde está el presidente Vizcarra con una carta abierta. Una carta... Ahí estaremos. Estaremos pendientes de toda esa trayectoria que va a seguir. Y simplemente, pacíficamente y con respeto, que nos reciba la carta abierta de los pueblos, de los padres, en defensa de nuestros niños.